Hace poco se filtraron en internet los bocetos, guiones e inclusive las caracterizaciones de casi todos los personajes de la nueva serie de los Padrinos Mágicos. Un reboot con todas las letras que busca alejarse bastante de los preceptos de la serie original, contando con una nueva protagonista y algunos rediseños un poco cuestionables de personajes muy conocidos. No obstante, la cosa tira hacia el lado más polémico, porque en un principio no contaríamos con la participación de Timmy Turner, entendiendo que esta es una nueva historia, luego de exprimir la franquicia hasta dejarla más seca que el desierto del Sahara. Parece que Nickelodeon no está dispuesto a dejar morir a la franquicia con la poca dignidad que le queda, ya de plano los usuarios de la web están tildando a la serie de ser un burdo intento de inclusión forzada. No emitiré opiniones sobre el asunto, pero está claro que a Nick le encanta hacer eso, y algo me dice que liberaron este material a propósito para ver la reacción de la gente.